Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un viejo amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a buscar antiguos besos, a la duda un nuevo beso Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre vía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar No está la vida de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angulia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandonéon, tu tango gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental Sufre mi alma de pantoche Sufre mi alma de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mis desvelos para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgia Nostalgia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermana Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gracias, 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 muchas gracias